Entró al partidor Lucky Boss. Va a entrar Pepe 6. Subicó Bad Boy. Para entrar Joypur, Black Coat, Oscuro y Salvaje, Gran Morrón. Preparándose. Partieron. Por fuera Bad Boy en la delantera. Segundo El Habano por el centro, el que ha cortado distancia. El Habano pasa al primer lugar. Segundo Bad Boy, Gran Morrón por el centro. Al segundo lugar, Michelitina a corta distancia por los palos. Tres casi iguales, Michelitina queda en la delantera. Segundo El Habano. Tercero Gran Morrón. Cuarto. Por el centro, Oscuro y Salvaje. Quinto Bad Boy por fuera. Sexto Yoypur ya están en tierra derecha. En el último lugar es Pepe 6. Black Coat y Lucky Boss. 400 metros finales. Michelitina en la delantera. Segundo Gran Morrón por fuera. Tercero El Habano. Cuarto Bad Boy. En el quinto, Oscuro y Salvaje. Sexto Black Coat. Séptimo Pepe 6. Último quedó Yoypur. Doscientos metros finales. Y Gran Morrón en la delantera. Cuerpo y medio. Segunda Michelitina. Fácil Gran Morrón. Segunda Michelitina. Tercero Bad Boy pasa al tercero Black Coat. Gana Gran Morrón. Segunda Michelitina. Tercero Black Coat. Cuarto Bad Boy. En el quinto El Habano. Sexto Oscuro y Salvaje. Séptimo Pepe 6. Dos últimos para Yoypur. Y Lucky Boss. Reaparecida triunfal de Gran Morrón. El hijo de Gran David. Estula Macas con Guillermo Pérez. Otra para el corral de Gabriela de Reyes y de Arte. Con recomendación Gran Morrón número 5. Superando al número 1 Michi Letina. Tercero El Trex. El Black Coat. El cuarto puesto para el 9. Bad Boy. Hoy esperamos el orden oficial. Octava carrera. Primero el 5. Gran Morrón. Segundo el 1. Michelitina. Tercero el 3. Black Coat. Cuarto el 9. Bad Boy. Quinto el 4. El Habano. Ganada por un cuerpo. El tercero a tres cuerpos. El cuarto a medio pescuezo. El tiempo 57 segundos y 90 centésimas. 35 secondes años. El cuarto a medio pescuezo. Quinto el 4. En este momento. El cuarto a medio prescue. El cuarto a medio pescuezo. El cuarto a medio pescue. El segundo a medio pescuezo. El cuarto aHome. Corriploma. бегando a mira. Observen tiene un 때�rüque. El cuarto a medio pescue. El último para las caduchas Preparándose Partieron Por fuera Bad Boy en la delantera Segundo el Habano por el centro El que a cortada distancia El Habano pasa al primer lugar Segundo Bad Boy, Gran Morrón por el centro Al segundo lugar Michelitina a corta distancia por los palos Tres casi iguales, Michelitina queda en la delantera Segundo el Habano Tercero Gran Morrón Cuarto Por el centro, Oscuro y Salvaje Quinto Bad Boy por fuera, sexto Yopur Ya están en tierra derecha Último lugar es Pepe 6 Black Code Y Lucky Boss 400 metros finales Michelitina en la delantera Segundo Gran Morrón por fuera, tercero el Habano Cuarto Bad Boy En el quinto, Oscuro y Salvaje Sexto Black Code, séptimo Pepe 6 Último quedó Yopur, 200 metros final Y Gran Morrón en la delantera Cuerpo y medio Segunda Michelitina, fácil Gran Morrón Segunda Michelitina Tercero Bad Boy pasa al tercero Black Code Gana Gran Morrón Segunda Michelitina, tercero Black Code Cuarto Bad Boy En el quinto el Habano Sexto Oscuro y Salvaje Séptimo Pepe 6 Dos últimos para Yoypur Y Lucky Boss Cualquier Gana Gran Morrón en la delantera Cualquier Gana Gran Morrón en la delantera Tienes